bueno como podéis ver esta es la presentación de los equipos antes de empezar saludan y empieza cada uno femenino masculino y la que se va a liar espalda ahí los tenemos todos los concursantes de la competición y saludándose entre ellos tenemos al arbitro más importante de aquí de van santander que vienen a presentar salí y ahí salen los los pit panther y otro equipo que bueno no sé quién es bueno las chicas ahí están al lío van a pegarse bien en serio estas y que se pegan de verdad ahí tenemos a los chicos cogiendo su guardia preparándose para el momento y pegar la torta madre mía de tortas que hubo no podéis perder la competición es brutal es una relación de hace más de 20 años 23 23 en el cual david viene de burgos de hacer judo en otra ciudad y viene a santander y busca un sitio para hacer judo en el cual yo estaba empezando mis clases mi docencia aquí en santander y desde el minuto uno pues conectamos de tal forma que que bueno a día de hoy es el padrino de mi hija llevamos toda la vida viajando juntos haciendo judo y mil deportes que digamos que somos amigos fuera del tatami y dentro del tatami fede es mi maestro bueno como os comentaba ahí empieza otra vez la competición están a tope miguel este es de judo gas por el mundo rubén judo gas por el mundo ahí están que se pegan la verdad bueno presentaciones de zonas de judo respeto y y más cosas judo club muñe bueno como no me llegaba lejos la cámara aproveché el de grabar sobre otro gran judo gas por el mundo este es una máquina pan mayita ahí lo tenemos bueno seguimos haciendo disfrutando del combate paco pimpánter que tengo una pregunta para ti házmela ya te la hago ya mañana porque vas a luchar por el mejor competidor por el mejor hipón o por el hipón más rápido porque tenemos tres pero yo creo que bueno como podéis ver consiguen continuando las chicas en las competiciones la gente está calentando en el fondo es una competición que yo recomendaría que fuera cualquiera a probar porque es de un nivel alto pero a la vez es humano muy humano o lo pasaréis muy bien tanto con los organizadores como los competidores que hay bueno a las personas que como este que acaba de ir a ver reparto de premios ahí todo el mundo le va a algo i just wanna tell you that i i i i i i i i bien y que como los animar y para que hiciera o probarán el judo pues yo creo que simplemente es que fueran a un club y que es simplemente lo proban y se dejarán llevar porque sí que es verdad que todas las artes marciales digan, bueno, yo creo que el judo es el arte marcial, yo creo que mejor reputación tiene de todas, ¿no? Tú cuando hablas con alguien que no ha hecho judo nunca y que no sabe ni lo que es, todo el mundo ya sabe que es... Pero ahí hay mucho respeto, ¿no? Ahí hay mucha disciplina y demás. Yo es que soy un enamorado, o sea, un enamorado del judo. El otro día me decía alguien, he hablado con tu hijo, y dice, es que mi padre, yo no soy con mi padre, porque es que mi padre es que es judo 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces, yo es que yo solo puedo hablar bien del judo porque me ha dado tanto, entonces animo a toda la gente que hagan judo, que prueben judo, que vayan a un club y que os aseguro que os vais a sentir como en una familia, como en vuestra casa, vais a sentiros súper bien, porque la gente que hacemos judo al final es gente especial. Entonces, nada. Bueno, chicos, presentaros para el año que viene aquí Alba Santander. Bueno, que sepáis que después de unas competiciones y haberlo pasado fantásticamente, siempre viene la zona de recreo. A pasarnos bien, una risa, un poco de fiesta, y preparándonos para el día siguiente. Poca cosita, como poder ir ver, nada. Locales un poco vacíos, con poca gente, pero bueno, lo que importa es con quién vas acompañado y las risas que te echas. Bueno, menos mal, no me sacaron a mí. Qué contento estoy en estos momentos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A comer! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un piste de cerdo, frijoles, negro, comida rita! Hola, estoy aquí en Santander. He venido al entreno y a la competición. Me han dado una ubicación, pero... No hay nadie Como podéis ver No hay nadie Yo creo que me han engañado Esta es la ubicación Y acabo de llegar Y no hay nadie Nadie, nadie No lo entiendo Aquí a las ocho y media habíamos quedado Son las ocho y cuarto Y no hay nadie Yo no sé qué ha pasado Alguien se ha confundido en la dirección No creo que haya sido Con ninguna maldad De que yo no llegara Ya sé que me tienen miedo Y que no quieren hacer conmigo Porque soy un competidor fuerte Pero encontrar el sitio igualmente No penséis que porque me hay que dar Una ubicación errónea No voy a llegar Llegaré Porque yo busco en internet Judo, judo Lo que sea esto Van esto Pero estaré aquí Bueno Voy a ver si llamo a alguien Y me cogen el teléfono Un segundo A ver Y pon Y pon Chau, chau. Chau, chau.